Un día sin pasar, las cosas que me diste en la vida A ti en mi corazón siempre estará, a partir Un día sin pasar, las cosas que me diste en la vida Un día sin pasar, las cosas que me diste en la vida Un día sin pasar, las cosas que me diste en la vida Un día sin pasar, las cosas que me diste en la vida Un día sin pasar, las cosas que me diste en la vida Un día sin pasar, las cosas que me diste en la vida